En el medio de la noche hemos encendido una luz, la luz del Señor. Que alabamos Señor, te bendecimos, te damos gracias. Que verdaderamente esta fiesta de Pascua, este día de Pascua, sea un día de elevanza. Para que siendo semejantes a Ti, podamos vivir en el amor. Y así alabarte y bendecirte en nuestros hermanos. Gracias Señor porque nos das una nueva vida. Porque nos has levantado, nos has tomado de la mano. Como le dijiste a la niña del Evangelio, Talita Kun. Niña yo te lo ordeno, levántate. Nos tomaste de la mano. Como la suegra de Pedro, que estaba enferma con fiebre y cuando la fuiste a visitar, la tomaste de la mano y ella se puso a servirnos. Señor que nosotros, como fruto de la Pascua, podamos servirte en los demás y vivir para Ti. Que eres la fuente de todo bien, que eres la fuente del supremo bien. Si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. Por eso aumentándonos la fe en Tu Pascua, en Tu resurrección Señor, condúcenos a las mansiones de Tu reino. Hoy, que nos vemos privados de abrazar a nuestros seres queridos, nos arrepentimos de las veces que hemos haragañado y dicho, ah bueno, voy mañana, voy pasado. Hoy nos hace falta todo eso. Ya nos vamos a volver a reencontrar. Y ojalá sea de una manera distinta. Quiero mandarles un abrazo grande. Quiero mandar un abrazo también a todos aquellos que veo que están trabajando de una manera increíble. Los médicos, los que recogen la basura, las enfermeras en los hospitales, aquellos que nos atienden, que nos traen cosas a nuestras casas. En fin, hay tantos, tantos a que darles gracia en este momento que piensan en algo importantísimo, que lo recordamos el Jueves Santo. Servicio, servicio, eso es otra palabra. Qué lindo es servir, qué lindo es sentirnos que somos útiles, no egoístas, cerrados, orgullosos. No, al contrario, ser simples, humildes, sencillos. Así alcanzaremos algo que nos hace mucha falta a todos, una felicidad enorme.